Yo, a ver, ¿dónde están esos cocineros de fin de semana? Ya veis, yo estoy con el rodillo en la mano. Vaya, ¿cómo lo recibes hoy con el rodillo en la mano? Para hacer músculo, maripaz, que tiren ahí nada de pesas, arriba, abajo, de lado, para el otro lado. O sea, que empiezas con energía hoy, Sábana. Energía. Muy bien. Que no se diga nada. Porque, a ver, además tengo aquí una parafernalia aquí que, a ver, ¿cómo va? Pero, pero esto mola, porque así ya lo tienes todo... Todo, todo, para echar ahí la boca tuya, amasar. Eso, eso. Con las manos en la masa. Así me gusta, con energía. Dos. Cuéntales que antes de empezar a grabar tengo que meterte caña como los goceadores. Exacto. Tien que meterme adrenalina y decirme algo que me suba y que pille yo la mala uva. Sí, porque empezaste. Ay, aquí está. No, 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 no. Y digo yo, ¿eh? Ella, tienes fa, me digo, no, que comí de este bonito que va para la empanada. Que ponga aquí migas. Y aquí si eran muchos, bonito del norte, blanco en aceite de oliva. Mirai, señor. Vamos a acercar para allá, a ver. Mirai que me mandó una empleada de esta fábrica, de Lanza, de aquí de Asturias. Patria querida. Luego me dicen que como no brota, ya saqué esto y mira como está. Y ya lo comiste un poco, ¿eh? Y ya comí, 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 comí para allá. Aquí no me oye, aquí comí. Comiste directamente. Muy bien. Y luego dicen que en Asturias, puse Asturias y arriba, que vengan este año para julio, agosto. Todos para acá. A la zona rural, al verde, a pasear, a tomar sidra, que ya, que vengan para acá. Que se llene Asturias de turismo. Que se llene y que pregunten por la abuela Pepi, que les llevo yo un panay, chorizos, la de Dios ahí a la carretera. Mira, eso decía una señora el otro día, que tú preguntabas, ¿qué puedo hacer? Y tal, dice ella, bueno Pepi, pues mira, cosas de estas para llevar a comer al campo. Claro, me encarga una familia, abuela Pepi, quiero una tortilla pastillera, quiero unos escalopines, quiero una ensalada buena, una empanada, bolios preñados, sácolos ahí a la carretera por un túnel. Hago una mampara de metacrilato, rompo la valla. A ver, aquí está la abuela, en fila india. Venga, pasta marinera. Siguiente, vamos. A ver, a ver si llegamos a eso. A ver si llegamos a eso. ¿A qué? A que podamos salir y vender. Ya está todo el mundo fuera, mamá. Ya la semana que viene te voy a sacar y te voy a hacer un tour. Acá me lo hago sola. No hombre, pues llévate yo conduciendo, manejo yo. Y no estás tirando a ir conmigo. No, no, no aceleras mucho. No, no, no aceleras mucho. Hace que no llegue la moto. Que va, que va, que va. Dijo una señora que va un carro de caballo. Tienes razón. Un carro. De burros. O de burros. Que aquí hay mucho burro. Sí, también nos vale. Aquí hay un prado que trae 7 o 8 burrinos ahí, tiro yo siopan y pulgos y hablo con ellos. Comenzamos la empanada. Lo más importante de la empanada, una de las cosas importantes y el relleno, que sea de calidad, ¿no? Hombre, hombre. Ya dijimos, importante el bonito. Importante el bonito, que sea jugosito, que no sea machucote. Y en aceite de oliva. Y si no tienen fresco, también vale. Que lo fríen un poquitín. A mí particularmente. Gústate más. Sí, de lata para la empanada. Hice esta fritada. Dos cebollinas. Dos cebollinas. Un pimiento. Entre verde y rojo. Y dos tomates buenos. Si son pequeños, que echen tres. Un poco sal. Y ahí friendo bastante tiempo. Yo creo que te tiraste igual hora y media con eso, ¿eh? Ahí tú vas despacín para que no quemara y para que esté jugoso. Mirad. Entonces ahí, el bonito. Una cosa, cuando acabaste de freírlo, le sacaste todo el aceite. No tenía hoy. Ah, no tenía. Hoy hice lo muy sequino. A lo que saqué el aceite fue al bonito. Y otra cosa que me van a preguntar. ¿No lo pasaste por pasapuré ni nada? No, no, no. Lo picaste muy fino. Eso, picadino normal que se encuentre la cebollina y el pimiento. Y ahora aquí, tremendo bonito. Gracias mi alma por mandarme que de aquí para adelante ya voy a buscar yo ese bonito. Vale, entonces ahí añadimos 200 gramos de bonito. 200 gramos de bonito y la fritada esta que lleve, dos cebollas, un pimiento y dos tomates, poquitín de sal y ahí poco a poco sin casi aceite. Y sin casi aceite eso, ni agua ni nada. Nada, 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 ahí pum pum y vigilando, que la hagan los señores y los niños. Muy bien, eso en frío, eh mamá. Los niños en frío. Pero los papás, mientras la madre plancha, bueno ellos también se han usado en la plancha. A algunos. Tú quieres poner a trabajar a todo el mundo por lo que veas. Sí, 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 colaborar para que no haya tantos divorcios. Dios mío, que leí ayer. Sí, me lo contaste hoy por la mañana, que te sorprendió. Ay madre mía, de mi alma la gente no aguanta. Está bien no aguantar, hasta un límite. Pero por una pijadina de ahora que estamos todos un poco nerviosos, no dejar la compañía. Pero yo creo más bien que se llegó al confinamiento con problemas y entonces estalló la bomba. Claro, hay matrimonios que no cobren, pues si no cobráis, no pagar, ni luz, ni agua, ni nada. Ir a la cruz roja, el padre ángel que nos dé la bolsina y aguantar ahí. No hay por qué dejar al matrimonio porque no equivale a nada. A disgusto para los niños y... Mamá, siento decirte que no estoy de acuerdo. Si no se está a gusto, pista. Claro, igual a él que ella. Claro, entonces... No, pero bueno, a veces... ¿Qué? Con una pijadina de nada... No, pero cuando acabes no hay por una pijadina de nada, ¿eh? Y porque estás hasta para arriba, hay más. Para arriba de aquí. Coño. Bueno, pues ala, caú y caú. Eso y cada dos. Y medio cena seis. Eso. Y ala, para allá. Pero que no piensen que fuera van a encontrar mucha dulzura. Hoy día... Bueno, tenemos el relleno. Entonces ahora vamos para lo que más te gusta a ti hacer. Que dié la masa. El relleno que huele... No, lo que más te gusta a ti dié la masa, mamá. Sí. ¿Eh? ¿Cómo está? Está bien de sal. Claro. Vale. Tenemos el relleno. Ahora vamos a empezar con los ingredientes de la masa. Eso. ¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Vamos a echar 50 de agua. 50 de agua. Mililitros. 50 de aceite de oliva. 50 de aceite de oliva fino. Vino blanco. 50 normales. Vino blanco normal. No es falta que sea rioja, ni ribera al duelo, ni nada. Muy bien. Bien. Y 70 gramos de mantequilla. Mantequilla central hechera turiana. A poder ser. A poder ser. Si no hay, de habias. Y 10 gramos de sal, que lo tienes ahí pesadino. Vamos aquí el sal. Sí. Comer, repetimos. Vale. Para que se enteren. Venga. 50 de agua. 50 de agua. 50 de vino blanco. 50 de aceite. Y 70 de mantequilla. 30 de mantequilla. Y 20. 10 gramos de sal. Y aquí queda un poco de aceite. Hay que aprovechar. Todo eso vamos a batirlo, ¿vale? Vamos a... Ya está todo intermezclado aquí. Un poco templaino. Si lo amasáis a mano, templáis un poco el agua. Y entonces, después de esto mezclado el agua, el vino blanco, el aceite, la mantequilla. Si no tiene termomix, que cojan un bol, una varilla, agua templada. El agua, el vino blanco, el aceite, la mantequilla del tiempo. Todo ahí mezclado. Vale. Añadimos 450 gramos de harina. Harina normal de trigo, ¿eh? Sí. Ahí. Luego tenemos levadura de panadería. Levadura, ya lo veis, de panadería. 25 gramos. 25 gramos. Media pastillina de las que se compran ahí. Sí, teníamos por ahí alguna. Ya lo deshacemos, guárdela yo, porque... Bueno, pues eso va para allá también. La levadura junto con la harina. Bien. Un huevo. Un huevo así, entero. Un huevín. Entero, sí. Y ahora lo vamos a mezclar. A envolver. Mirad cómo salió la masa. Blandita, blandita. Blandita. A ver, vamos a acercar. A ver, vamos a estar amasada. Pegó unas vueltines ahí, rrrrr, templaíno y ya está. Ahora la dividimos, esa masa, en dos partes. Una para abajo y otra para arriba. Sí. Ahí. Y vamos a empezar a estirar, ponemos un papel de horno de la medida de la bandeja y con el rodillo vamos a empezar a estirar la masa. A ver, ya tenemos... Como veis, ya estiramos la masa. Yo con la botella. Yo estiré esta así con la misma botellina, rrr, rrr, encima del papel. La de abajo tiene que ser más grande que la parte de arriba. Bueno, mojamos un poco el papel por los bordes para que no levantara. Sí. Entonces ahora vamos a echar esa masa aquí, que es un poco mayor porque hay que levantar los bordes. Puedes poner boca abajo la bandeja. La bandeja aquí. O no queda para coger, eh. Espera. Bueno. Ahora ya le di... La vuelta con el papel. Ahora aquí le quito el papel y ahí va. A ver si desapega bien. Perfecto. Mira, perfecto. Mira. Ahí quieto, quieto. Ahí vamos a juntarlo un poco. Las partes que... Siempre esta capa tiene que quedar como un poco así. Para que no escape el relleno. Eso. Pero muy fina porque a nosotros nos gusta que quede... Que lleve mucha pasta. Aquí está un poco para allá. Ahora empezamos a echar... Echar el relleno. Y si pongo un remiendo... No, 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 no. Echar el relleno. Aquí yo pongo un poco de... L. Vete tú estirándolo... Vete tú estirándolo... Y dejamos el relleno... Y dejamos el relleno... Eran dos huevos... Eran dos huevos grandes... Bien picadinos. Bien picadinos. Eso. Los coloreamos por encima... Y vamos a pintar los bordes... Con un huevo... Y para que peguen lo de arriba mejor... Y para que peguen lo de arriba mejor... Queda ahí todo mezclado y está buenísimo. Esto es una obra de arte. Yo no la hago... Vamos... Aunque me den por ello la... Eso lleva mucho trabajo. Y para mañana, domingo... Mira aquí no se puede... Arrimar mucho. Porque luego hay que pegar la parte de arriba. Otro día se puede rellenar de huevo cocido... Chorizo y... Y el jadón. Tocino. ¿No te acuerdas? La asturiana. Sí. Que era con rodajas de chorizo y de... Un chorizo bueno... Huevo cocido entero... Así en trozos... Y el cocido. Ahora va... Nos queda un pedido corta. Pero bueno. Es que encogió un poquitín. Ahí se ve. La idea es que esto que sobró... Que apoya encima de la empanada... Para que la selle. Y con un tenedorín... Vamos haciendo así. Y luego tenemos que pincharla toda así. Vale. Entonces vamos haciendo... Todo el borde... Y ya se pega con el huevo que había ahí. ¿Y tú qué dices? Bueno, a ti como te gusta... Y la empanada tuya... Haces... Pero... Yo no soy de Sibarita... Las cosas meticulosas no te gustan. Tú, como vas... Y fuiste siempre... A normalidades... Sí. Las florinas... Sí. Lo otro... Trabajos... Manuales, me encanta. Yo, sin embargo, a lo bestia. Sí, sí. Por eso hacemos el equipo perfecto. Exacto. Una... Y Maricruz, méteme caña... Que hay quien dice... No maltrates a... Pero bueno... Que va... Aquí la tache... No se deja domar. Mira, otro día... También estuve pensando... Esto relleno de queso azul... Con membrillo... Ah... Sí. Riquísima tiene que estar. También. Y con unas almendras. Sí, sí. Una vez que está así sellada... Le damos los pinchacinos... Como el hojaldre... Para que no abombe. Y... Vamos a pintarla... Con este huevo maravilloso... Que tenemos nosotras. Y vas a cortar... Este... Paladón... Bastante estirado. Pero... Tenemos que echarle... El huevo... Para que pegue. Eso... Para que no se levante. Vale. La pintamos así bien. Sí. Si quieres tú... Apagar ahí. Por aquí tenemos... La empanada... Bien decorada. Huela... Pepe... Que nadie me la quite. Eso... Es allí tuya. Decoración Maripaz Rodríguez. Luego hicimos ahí unos capullinos... De rosa. Que lleno mío... Capullinos... Y hay algún capullín más... Por ahí suelto. Y luego la pintamos toda con... Con huevo batido. Vale. Bien, bien, bien. Bien pinchadina. Los bordes... Bien tal... Y ahora al forno. Vamos a meterla... A 180 grados... Como 30 minutinos... Y la miramos. A ver... Cocineros y cocineras... Después se mete ahora... En el... Forno... Asturiano... Horno... En castellano... Horno... Muy bien, por la apreciación. Salió esta virguería... Mirad... Mirad... Ahora ya está como... Cuidado, mamá... Que la voy a... Que te cargas la pan... Que la voy a cargar... Que me la cargo... Para la merienda o la cena... Porque ahora ya... Vale, pero les vas a hacer el corte de empanada... Ay, ay, ay... Vale... Ahora... A ver... Una virguería... ¿Qué me cuentas, mamá? De esto que ves aquí... Esto es una virguería... Mirad... Qué blancura... Qué finura... La masa fina... El cuello... Claro... Claro... No tiene... Póngela un poquitín más para arriba... Que así se ve... En el otro sentido... Así... Para que se vea el relleno... Está perfecta de cocción, ¿no? Perfecta... Por abajo y por arriba... Es que a la gente le gusta mucho ver el... El corte... Mira... Por abajo... Madre mía... Le dio la vuelta... Por abajo... Madre mía... Por arriba... Yo creo que te quieres cargar la empanada antes de... No, porque ya comí... Si no... Ya me lo llevaba rotundamente para allá... Pero está de mojar... Vamos... Entonces merece la pena... Acela... A mí no... Porque yo no... No tienes paciencia... Pero yo... Comela... Comela... Vale... Ya veo unos cuantos apuntados... La gente que quiera emplear... Una hora... En acela... O más... 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 Entre recoger... Entre recoger... No, no... Entre... Digo... Hacela... Que friega en... Quien sea... Vale... Quien haga la empanada... Que no friegue... Ni ponga la mesa... Pero esta... Con unas botellines de sidra... Y no un prau ahora... Pusas tú... Aquí tenemos... A ver... La botella sidra... El vaso... El vaso... Paca... Maripa... Tienes que escanciar un día sidra... Mamá... ¿Sabes? Sí... Eche sidra... Ah... Sí... Meca... Al borde... Tengo un vaso ahí... Ahora no la abro... Porque esto... Le va a hacer una merluza a la sidra... Exactamente... De menente... De aquí al lado... Y no nos vamos a poner ahora... Después de comer a escanciar... Pero esta empana... No un prau... Como mis botellines de sidra... Ya meriendi... Mira qué capullín... Mira cómo quedó... ¿Quién va a comer el capullín ese? Uf... El capullín... Verás tú... Que te gusta mucho la... El pan... Yo voy al relleno... Bueno... Pues... ¿Qué? Me despido, eh... Mira... Tienes a Beti ahí esperándote... Me despido ya como... Cuéntales para dónde vas ahora... Un rato... ¿Ahora? Sí... La siesta... Eso... Una orina... Ahí me tumbo... Relajadita... Pongo un poco la tele... Me duermo... No miro paella... A la hora... Hora y media me levanto... Tomo el café o el té... Voy a los politos... Les gallines... A coger los huevos... A bajar la basura... Pum, pum, pum... Arreor por ahí... Y luego dijiste que ibas a hacer una cosa... Para tu... Para tu yerno, ¿no? Por la tarde... Ah, frisuelos... Vale... Es que tengo el mono... Del dulce... Y él... Y él también... Luego vas a hacer frisuelos para los dos... Y haré unos frisuelinos... Que tiene la receta aquí... Frisuelos de la abuela Pepi... Arriba... Los frisuelos... Que llevo a ser típico de aquí... Exactamente... Y la corrija... La picatosta en asturiano... También hay que remojar bien el pan... No ponerlo ahí seco y para allá... No, no, no... Bueno, o sea que hoy la merienda ya está confirmada... Frisuelos... Muy bien... El frisuelito y la empanada para mañana... Ok... Con una carne guisada... Un polvo... O lo que haga... Un arroz... Y te crees tú que va a llegar a mañana... Esta noche sé yo quién la cena... No, no, no... Yo como un poquitín por la noche no... Muy bien... No es normal... Venga... Aquí tengo el simulacro de libro... Sí, nuestros apuntes... Que son fotocopias... Aquí que está el relleno... Y ahí la... Aquí que hay... Otro masa para buñuelos... Que la tienes también... Ah... Empanada de bonito... Ahí está la receta... Que todavía no sé poner en el cajetín ese que me dicen... Que hay un cajetín para ponerlo... Si alguien lo sabe que te lo mande ahí... Cojones... No hay ningún... Que sí, hombre... Que sí, ya prenderé... No hay ningún electrónico que sepa que diga Maripaz... Para subir al cajetín... Para poner la receta... Ya esta semana me pongo las pilas con eso... Vale... Hay que ir a clase... Poco a poco... Venga... Venga, vamos... Mándales un beso, mamá... Ese abrazo que mandes tú con tanta pasión... Hombre... Abrazo para todo el mundo mundial... Eso... Para todos en general... Bien... No discrimino a nadie... Así me gusta... Cuando pueda dar... Ahora que los cojan así... Como la que está en Superviviente... La Turiana... Esa tan guapa... Clara... Muy guapa... ¡Hala! Chao... Venga... Hasta otro día...